Vale, story time de cómo a una semana del Mundial de Atletismo me salió un bulto en el culo. Entonces la señora me pincha, un dolor que flipáis, y básicamente me abre un agujero al lado del agujero que ya tenemos todo el mundo en el culo. Estar una semana en reposo, que tenemos que operar. Vamos a ver qué te explico aquí, cómo funcionan las cosas. En tres días me voy a París a competir en el Campeonato del Mundo. No puedo estar en reposo, me dice que a ti esto te va a doler muchísimo y tú no vas a poder competir. Finalmente yo competí en el Mundial con una fístula anal. No os podéis imaginar el dolor, la incomodidad, tenía una herida abierta y tenía que estar haciendo curas todos los días, me salía pus. Estuve pensando mucho si poner imágenes o no, pero creo que no es necesario para vuestra salud mental. Y la verdad es que en la competición no me dolió ni me acordé, porque uno está tan concentrado que se le olvida todo. Y la verdad es que me salió muy bien, y de marca personal que de quinta. Así que bastante bien para la situación que teníamos. Gracias.